y hola que tal hoy les trae un nuevo video para el canal y esta vez vamos a enseñarles como arreglar esto que ocurre en los mouse que se le daña el clic derecho o el clic izquierdo normalmente entonces o a veces da doble clic y como que no funciona bien verdad así que vamos a arreglar esto esto no va a funcionar para todo el mundo puede que el problema tuyo sea en el sistema de mouse o en otra cosa que no sé así que yo tampoco soy un técnico en reparaciones y solo es porque me funciona bien entonces vamos a pasar a los materiales que necesitamos y que lo que tenemos que hacer es bastante fácil y sencillo así que comenzamos y bueno ya estamos aquí aquí tengo tres mouse dos inalámbrico y uno alámbrico entonces inalámbrico que está aquí y el alámbrico el que vamos a desarmar ahorita es este que es alámbrico porque tiene más tiene más botones y en caso de ustedes puede tener también varios botones estos inalámbricos son sencillos y estos son el sistema es mucho más fácil ok así que vamos a desarmar ese para mostrarle más o menos cómo funciona y cómo se hace bueno con los materiales que vamos a usar y vamos a usar un aceite tiene muchos nombres normalmente se llama tres en uno este aceite bueno es opcional luego tenemos un destornillador para claro destornillar el mouse y podemos usar un tipo de alfiler aguja o cualquier de esos para hacer algo que vamos a hacer al final ok y ya entonces vamos a agarrar el mouse y vamos a buscar verdad el tornillo cuando el mouse está nuevo o nunca lo han abierto a veces tiene papeles o cosas que tapan donde está el tornillo así que habría que quitarlo verdad entonces vamos a destornillarlo pueda que tenga más de un tornillo a esto en este caso hay que fijarse y sacarlos todos ok entonces cuando ya tenemos eso ahí lo dejamos aparte lo que vamos a hacer es a abrirlo pero hay que tener cuidado porque muchas veces hay que hacer que escurra de esta manera ok así que hay que tener cuidado pues se quiebra alguna patita y no vaya a funcionar después para armar así que hay que tener cuidado al abrirlo normalmente hay que echar uno de estos dos para atrás o hay otras que tienen otro sistema y ir con cuidado pues se puede dañar esta parte de la ruidita también ya lo tenemos listo este ven difícil de armar cuando a la hora de armar entonces ya esto lo vamos a tener cuidadoso porque se nos puede que se nos puede dañar porque se nos puede ensuciar y no sirve después entonces como ven aquí tenemos varias cosas tenemos esto y esto ok entonces si esto está pegado con un tornillo a la parte de la base tendremos que destornillar lo que hay en este caso no tiene ningún tornillo sólo está puesto así y entonces lo que vamos a quitar es esto de acá abajo verdad que lo voy a desconectar y ya entonces en esta parte si nos vamos más a fondo y aquí tiene como tiene otros botones extras entonces en esta parte de aquí tiene esto pero esto se puede desenchufar ahí está para ver si se puede apreciar y sólo hay que hablarlo de una manera por la luz tal vez no se pueda ver con cuidado que y esto sale este de tres agujeros y este de dos el otro que está aquí tal vez por la luz de la cámara no se aprecia bien tal vez ahí lo ven y ya ya estamos ahí lo tenemos desconectado esto lo ponemos aparte donde vamos a hacer la magia es aquí hay que tener cuidado con esto pues se despega y no funciona entonces sí entonces viene lo más difícil vamos a utilizar en este caso una aguja y vamos a buscar cuál es el que no nos funciona verdad en este caso sería este sería el derecho y este sería el que nuestro agarramos de esta manera ok así que vamos en mi caso no funcionaba el derecho que es el que más se utiliza digo el izquierdo que más se utiliza estoy confundido este de izquierdo y este el derecho entonces el que más utilizamos normalmente el izquierdo así que ese es el que más se daña para abrirlo si nos acercamos bien vemos que aquí esto tiene unas patitas verdad esto que tenemos que levantarlo hacia acá con la aguja pero no este lado porque este lado no va a dejar ok si se puede pero no entonces nosotros tenemos que irnos por detrás en esta parte de acá también existe un igualito entonces hay que sacarlo por aquí en este caso es bastante complicado porque no hay mucho espacio pero como ya yo lo he hecho antes que sale fácil ustedes tal vez tenga un poquito complicación y ir con cuidado que eso no se quiere porque después no va a servir y ya lo tenemos hay una pequeña pieza que es esta que está de color rojo aquí la tengo en el dedo y es hay que cuidarla pues se pierde entonces ya estamos en todo aquí y ven este metal entonces hay que irse no la luz no deja hay que irse y limpiarlo para ver si puedo aquí limpiarlo un poco ahí por aquí en esta parte de aquí es donde choca entonces hay que limpiarlo ahí y luego que lo limpian entonces utilizan este aceite y le echan un poco a la parte de esta de aquí ok ay dios cuando ya se lo echan entonces pueden conseguir un papel y limpiarle el exceso de aceite porque recomiendo este aceite porque este aceite no va a dejar que se oxide que es lo que sucede que se oxida y por eso que no choca bien esto hace que choque para que haga los clics verdad si esto se quebró algo entonces ya no hay solución habría que poner esto nuevo pero es bien difícil desarmarlo y no tengo conocimiento entonces ya ya ustedes hicieron eso y ya está verdad listo ya le quitamos el exceso de aceite entonces tenemos que agarrar esto que dije que rojo que cuidado se pierde y como se sale normalmente vamos a colocarlo en esto verdad que es lo que estaba cubriendo aquello vamos a colocar es bien difícil así que voy a utilizar la aguja en caso de que no se le desarme es mucho mejor verdad ahí lo vamos a colocar y listo ahora para colocar eso no lo volteen para que quede mirándose abajo porque se va a caer nuevamente lo que tenemos que hacer es buscar la coincidencia verdad esto tiene que estar hacia la parte de acá de afuera ya que este está al final y este también tiene que estar al final vamos a tratar de hacerlo no lo van a poder ver porque lo estoy haciendo invertido ok y listo ya lo tenemos ya eso es todo lo que hay que hacer y luego hay que volver a armar entonces yo voy a agarrar la pieza acá o primero lo pongo en esta parte de aquí esto que es la base vamos a buscar esto que es el lente y vamos a poner como era verdad y ni se como era es así ahí está luego hacemos esto así que nos quede así hay que enredo de esta manera que nos quede de esta manera ok este cable tiene que pasar y entrar de este modo y esto aquí tiene que ser así tiene que quedar bien porque si no no va a después a cerrar bien y ahí está procuramos no tocar mucho esto porque esto se empaña y no sirve así que ya está listo según yo está listo muchas veces hay que quitarle esto pero no se lo quité ok hay que quitarle esto a la ruedita pero yo no se lo quité porque no fue necesario igual ustedes tienen que tener mejor cuidado que yo entonces lo que tenemos que hacer ahora es conectar esto verdad como ven que uno es más grande que el otro lo vamos a meter fácil ahí sería uno fácil dos verdad y listo ahora cerrarlo cerró perfecto no como la primera vez que lo abrí que fue bien complicado entonces ahí vemos todo está bien buscamos el tornillo y listo ya ya eso sería todo bueno espero que les sirva en especial y bueno ya eso sería todo por el día de hoy solucionado no lo voy a probar porque yo sé que si funciona y y bueno eso consta de ustedes si me creen o no así que yo siempre trato de hacer un buen contenido y que no sea una mentira así que bueno estos son más sencillos los que veo aquí los que tengo pero estos tienen otros problemas así que no voy a hablar de eso y lo dejamos hasta aquí bye chao adiós adiós ¡Gracias!